Mi nombre es Carlos Tomás Verdugo Rodríguez. Yo escribí este libro, La Familia Vareño de las Californias, porque el apellido Vareño es parte de mis raíces. La idea de escribir este libro vino posterior a la publicación de mi libro sobre la familia Verdugo, el cual se publicó en el año de 2012. A partir de ahí, pues yo ya estaba consciente de que una de mis raíces era La Familia Vareño, cosa que no sucedió antes de que escribiera el libro de los Verdugo. Y tenía yo mucha información producto de lo que estuve investigando para el primer libro. Adicionalmente, encontré otras fuentes de información muy interesantes para la escritura de este libro. En el transcurso de mis primeras pesquisas sobre la familia Verdugo, me encontré con que había un libro escrito por un familiar de nombre Juan Vareño Mesa, que vivió hasta el año antepasado en Estados Unidos, murió a los 100 años, y con el nombre de Juan Mesa Vareño, obtuvo un doctorado cuya tesis fue una investigación sobre la familia Vareño. De ahí, encontré bastante información para integrarla a este libro, La Familia Vareño de las Californias. Esta familia Vareño de las Californias fue una familia que se fundó en el pueblo de Loreto, alrededor de 1835. Los padres de esta familia, primera generación de los vareños mexicanos, fueron Francisco Vareño Garayzar y Josefa Larrinaga Gastel, los hijos todos de apellido Vareño Larrinaga, 15, y un hijo de don Francisco Vareño Garayzar de apellido Vareño Osunto. Francisco Vareño Garayzar era de origen vasco, igual que su esposa, y llegó al pueblo de Loreto directamente por mar, sin atravesar México, en un viaje que duró aproximadamente tres meses, pues en ese entonces había que bajar hasta Sudamérica para rodear el continente y poder ascender por la costa del Pacífico de América del Sur hasta llegar al Golfo de California y desembarcar en Loreto. De manera que esta familia Vareño es una familia básicamente loretana, 14 de los hijos de este matrimonio nacieron en Loreto. Esta familia Vareño Larrinaga es una familia loretana, pues 14 de sus hijos nacieron ahí en Loreto. Como los padres eran nacidos en España y los hijos nacidos en México, pues los hijos eran criollos. Ahí en Loreto empezaron a desarrollarse, posteriormente vivieron en Mulejé y posteriormente se repartieron entre la purísima Comondú, Loreto, Mulejé y ranchos cercanos. Más adelante hubo algunos que se fueron a vivir al norte de la península y algunos llegaron hasta la California que hoy pertenece a Estados Unidos. en ese tiempo California era una sola, las tres Californas eran una sola California cuando Francisco Vareño llegó a Loreto y podríamos decir por lo mismo que es la familia Vareño y esta familia Vareño una familia californiana y toda su descendencia pues es principalmente subcaliforniana porque es en este estado de Baja California Sur donde ha crecido la mayor parte de los o se ha desarrollado la mayor parte de los familiares Vareño. La información que contiene el libro de la familia Vareño de las Californias tiene tres fuentes principales. La principal y más importante fuente es entrevistas o pláticas con los familiares. Alrededor de 150 entrevistas con familiares Vareño algunos apellidados Vareño otros ya no llevan el apellido Vareño fueron las que me dieron la mayor cantidad de información para la integración de las diferentes generaciones. El libro contiene seis generaciones a partir de la familia Vareño la reinada considerando esta familia como la primera generación. Y las otras dos fuentes de información es esa tesis del doctor Juan Vareño Mesa que traía anotadas diferentes anécdotas y algo de historia sobre cómo llegó el primer Vareño al pueblo de Loreto y los archivos del registro civil. Las entrevistas que me ayudaron a recabar la información para este libro parten desde la primera entrevista que hice para el libro de la familia Verdugo y mi papá porque mi papá pues desciende de esta familia Vareño el papá de mi papá se llamaba Ubaldo Verdugo Vareño de manera que en 2004 que fue la primera entrevista que le hice a mi papá sin darme cuenta yo ya estaba recabando información para este libro en aquel entonces pues yo estaba interesado básicamente en la línea familiar de mi papá Verdugo sin embargo ahí ya empezaba a recabar información sobre la familia Vareño porque resulta que de la primera generación de los Vareños que fueron 16 hijos 3 se casaron con personas de apellido Verdugo de manera que hubo dos familias Vareño Verdugo y una familia Verdugo Vareño muy numerosas y esas aparecieron en mi libro de la familia Verdugo y eran parte básica para la conformación de este segundo libro sin que yo me hubiera dado cuenta en ese momento después de mi papá vinieron varios familiares muchos familiares muy queridos que me que me dieron información tanto nombres como anécdotas como historias interesantes sobre lo que pasaba con la familia pero pues unos me dieron poca información la mayoría me dio mucha información sin embargo todos vienen anotados aquí en el libro en la parte final del libro como colaboradores pues para la elaboración de este libro ¿quién fue el que más información me aportó? pues no sabría decir realmente no sabría decir quién fue el que más información me aportó el único que sé decir el primero pues sí inadvertidamente pues fue mi papá que falleció pues este sin llegar a ver la luz del libro de la familia Verdugo y mucho menos este de la familia con ella así es la vida decidí llamar a este libro la familia Vareño de las Californias porque esta familia Vareño pues nació en Loreto como mencionaba hace un rato creció en Loreto se desarrolló en Loreto en Mulegé y posteriormente en pueblos de esa región Loreto Mulegé los dos comunus la purísima San Isidro principalmente al menos en las primeras generaciones y luego se extendió pero se extendió curiosamente en pues lo que fue la California y que actualmente son tres Californias actualmente es Baja California Sur Baja California y California Estadounidense la mayor parte de la familia se estableció en estas entidades si hay algunos que emigraron a a otros lugares a Sinaloa Sonora también a al Distrito Federal hasta San Luis Potosí por allá pero son los menos en Jalapa hay una buena rama de la familia que vive en Jalapa Veracruz pero son los menos la mayor parte quedó en las tres Californias curiosamente por eso de ahí mi decisión de llamarle la familia Vareño de las Californias cuando el primer Vareño llegó a esta California era alrededor de 1835 México era un país que acababa de nacer de una guerra de independencia y pues era un país joven y muy pobre y la California estaba muy alejada del centro de manera que era muy poco atendido atendido de ahí que las condiciones de vida en Loreto y en los pueblos cercanos eran sumamente difíciles pocas posibilidades de desarrollo económico pocas posibilidades hasta de supervivencia había ya había pueblos efectivamente pero era difícil era muy difícil vivir en esos lugares pero hubo familias como la familia Vareño que llegaron y decidieron quedarse contra todo y lo lograron se establecieron y se desarrollaron enormemente en el libro vienen poco menos de 3 mil familiares envistados y sin embargo faltan muchos yo nada más anoté 6 generaciones y ya hay una séptima generación una octava y de las 6 generaciones que estoy anotando pues no localicé a todos no localicé a todos los hombres la familia es muy extensa como decía el primer Vareño tuvo 16 hijos y esos 16 hijos le dieron 97 nietos imagínense nada más la cantidad de bisnietos que habrá tenido pues era una cantidad importante y cómo eran las condiciones de vida bueno me tomé un poco de tiempo para compartir también lo poco pues lo que pude investigar sobre cómo eran esos pueblos en donde vivieron la mayor parte de los Vareños de la segunda generación Loreto Ulegé los Comundú la Juísima y San Isidro de manera que en este libro pues encontrarán también un poco de cómo eran esos pueblos desde su principio misional en casi todos los casos y cómo se fueron desarrollando hasta la fecha muchos de los familiares que ya no viven en Baja California Sur desconocen las condiciones de vida pues que hay en esos pueblos y que hubo en esos pueblos por eso para mí era interesante dedicar una parte del libro a describir a esos pueblos que eran la segunda generación todos ellos pues en oasis que eran los lugares en donde se podían establecer las personas permanentemente pues por la existencia de agua de manera que aparte de la familia hay un poco de descripción sobre lo que son las Californias y lo que son los pueblos que vieron nacer crecer y desarrollarse a las primeras dos generaciones una de las razones que me impulsó a continuar con otro libro otra genealogía sobre otro apellido es la importancia que tiene pues nuestro pasado histórico como subcalifornianos o como californianos esta tierra está tan aislada que al principio se pensó pues que era una isla precisamente por eso de ahí el nombre de California después se descubrió que era península sin embargo las condiciones para llegar a los grandes centros de población siempre han sido difíciles así que prácticamente seguimos aislados y esa condición aislada este que ha tenido la población de esta región de esta península impidió que hubiera mucha migración de manera que los apellidos que se empezaron a establecer como los primeros californios que describe Harry Crosby permanecieron permanecen hasta la fecha y se han desarrollado la mayoría de los apellidos pero no no crecieron mucho hasta hace 50 años que empezó a haber mayor migración hacia esta región de manera que hay familias que pueden trazar a sus antepasados hasta los orígenes de alguna familia como la familia verdugo o la familia bareña y este documento pues ayuda a que nosotros conozcamos de donde venimos quienes somos para que más adelante pues nos quede más claro nos quede mejor definido hacia donde vamos quienes somos y hacia donde vamos este libro prácticamente es la presentación a la sociedad de la familia bareña como si fuera una fiesta de 15 años donde se presenta una damita este libro presenta a la familia bareña a la sociedad californiana y eso es algo que ojalá pudieran tener la mayoría de los apellidos que consideramos californianos o subcalifornianos porque es un patrimonio de los de esa familia es algo donde conocer sus raíces como era su gente de donde viene de manera que pienso yo que quien pues quien se interese en leerlo y en mirar los detalles que se describen aquí puede llegar a tener mayores conocimientos sobre sí mismo y sobre la sociedad en que está viviendo que no 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 Gracias.